¡Suscríbete! Nena, yo sé que llevo sonriendo la semana entera Pero es que esto no se toma a la ligera Desde ese día soy el hombre más feliz Ay, nena, yo sé que tengo la carita toda emocionada Y es que desde entonces no pienso en más nada Solo en el hecho de que tú me distancí Como la primera vez Nena, que yo te besé Y tú me mirabas toda sorrobada Y me enamoré Como la primera vez Nena, que yo te besé Sin tantos rodeos que Dios nos declare Marido y mujer Oh, oh, oh Nena, nena, nena Na, 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 nena Nena, yo sé Hoy mi corazón se empeña en ir deprisa Nena, es que mi mundo brilla más por tu sonrisa Nena, 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 nena Nena, nena, nena Que yo te besé Nena, 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 nena Nena, 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 nena Nena, 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 nena Bicquare Marido y mujer Marido y mujer Marido y mujer Marido y mujer